Bodas con menos invitados y con menos antelación es la tendencia que notan los profesionales del sector en Aviles para este 2024. Las bodas son más pequeñitas y es verdad que no es como antes que eran más invitados y demás. La previsión es bastante buena y sobre todo ha cambiado un poquitín el sistema de lo que es contratación, es bastante todo un poquitín más cercano, un pelín más inmediato. Septiembre y octubre son los meses de mayor demanda para casarse y los precios de los servicios como la música o la fotografía se mantienen como en los últimos años. Nuestro sector está muy perjudicado porque hay muchos fotógrafos. Una competencia también de desear porque tú estás pagando tus autónomos, tus cosas y tal y ellos no pagan nada. Claro, pero bueno, seguimos trabajando y a buen ritmo. Y también ha cambiado el concepto del zapato de novia. El blanco ya casi no se vende. Valen un dinero pero luego es un zapato que luego pueden volver a poner. Hablo por ejemplo de mi sector, ¿vale? No es como el zapato blanco que antes no se ponía. Son datos de la docena de negocios de Avilés que forman parte del sexto salón Mi Boda que durante todo el día se celebra en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.